Oraciones para el atardecer con Maurilio Suárez A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos los frutos entre nosotros. De la primera carta de Juan. Señor, quiero ser presente tu amor en medio de mi familia. Dame capacidad de amar, ternura en el trato y las palabras. Ayúdame a ser con todos un servidor atento que se ocupe de los otros. Transforma las relaciones de mi familia para que crezcamos en el amor, el servicio y el perdón, para que tú vivas, Señor, en medio de nosotros, cada día, todos los días. Gracias por la jornada, Señor. Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón. Gracias. Gracias.